Como parte del acompañamiento al pueblo en la venta de productos agropecuarios, de hortalizas, viandas y con una incidencia de algunas iniciativas en cada Consejo Popular, como mismo lo hicieron el 24 en la calzada, estarán en los Consejos Populares según corresponden los municipios. Ahí está la representación de la CPA, de la CCS, con diferentes producciones, diferentes formas de llegar al lugar con productos frescos para que de esa manera llegue al plato de nuestro pueblo, las hortalizas, las viandas más directas el día antes del día 31, que será el advenimiento del triunfo de la revolución y también a su vez el inicio de un nuevo año. Ha sido un año de duro reto de nuestros campesinos, por lo que considero que hay que llegar a este año diciendo que son eternos innovadores, eternos buscando alternativas para producir en circunstancias difíciles, pero con el compromiso de seguirlo haciendo y buscando las alternativas de la ciencia. Yo felicito en nombre del Buró Provincial de la ANA, del Buró Nacional, a todo el que hace en el campo producir esos campos de nosotros para que la producción llegue al plato del pueblo. Los felicito a ellos, a nuestros campesinos, a nuestros cooperativistas, a nuestra familia de campesinos, a los que en los lugares como los educadores, la salud y todo lo que hacen en lo social, en las comunidades, hacen posible que la vida de nuestros campesinos sea mejor. Felicito al pueblo sin foguero en nombre del Buró Provincial y los exhorto a que el 2023 será de más compromiso y de mayor éxito.